Hemos sido siempre amigos Puedo ser tu idea, nunca lo imaginé Puedo ser que yo de ti me enamoré Puedo ser que estuviste a mi lado y nunca lo vi Puedo ser realidad, eres tú Hemos sido siempre amigos Y ahora siento algo que es totalmente nuevo Después de tanto tiempo, al fin abro los ojos Y veo que siempre estás junto a mí Puedo ser tu idea, nunca lo imaginé Puedo ser que yo de ti me enamoré Puedo ser que estuviste a mi lado Y nunca lo vi Puedo ser realidad, eres tú Puedo ser tu idea, nunca lo imaginé Puedo ser que yo de ti me enamoré Puedo ser que estuviste a mi lado Puedo ser que yo de ti me enamoré 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 Puedes ser que estuviste a mi lado y nunca lo vi Puedes ser que en realidad eres tú Ah, 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 eres tú Puedes ser que en realidad eres tú Tú eres tú Tú eres tú Tú eres tú Tú eres tú